Y como hago pa' que entiendas que te amo y que te adoro con el alma Y como hago pa' que entiendas que eres tú la que me roba la calma Y como hago pa' que entiendas que ese amor yo no lo cambio por nada Es tan sencillo, sé que tengo mil defectos y sé que así tú me amas Perdona si con alguno de estos he causado un gran dolor Perdona yo que piense lo contrario, lo que siento sí es amor Era fácil, era sentir que te quiero pa' que te adoro explicación Y es que tu amor es cuento amarte, eres tan linda y no me caso de adorarte Y es que tu amor es cuento amarte, eres tan bella y no me caso de mirarte Y es que tu amor es cuento amarte, eres de Dios su más bella obra de arte Y es que tu amor es cuento amarte, es un milagro que Dios me dejé mirarte Y como hago pa' que entiendas que te amo y que te adoro con el alma Y como hago pa' que entiendas que eres tú la que me roba la calma Y como hago pa' que entiendas que ese amor yo no lo cambio por nada Es tan sencillo, sé que tengo mil defectos y sé que así tú me amas Perdona si con alguno de estos he causado un gran dolor Perdona yo que piense lo contrario, lo que siento sí es amor Era fácil, era sentir que te quiero pa' que te adoro explicación Y es que tu amor es cuento amarte, eres tan linda y no me canso de adorarte Y es que tu amor es cuento amarte, eres tan bella y no me canso de mirarte Y es que tu amor es cuento amarte, eres de Dios su más bella obra de arte Y es que tu amor es cuento amarte, es un milagro que Dios me dejé mirarte Y es que tu amor es cuento amarte, eres tan linda y no me canso de adorarte Y es que tu amor es cuento amarte, eres tan bella y no me canso de adorarte Y es que tu amor es cuento amarte, eres de Dios su más bella obra de arte Y es que tu amor es cuento amarte, es un milagro que Dios me dejé mirarte Y es que tu amor es cuento amarte, eres tan linda y no me canso de adorarte Y es que tu amor es cuento amarte, eres tan bella y no me canso de mirarte Y es que tu amor es cuento amarte, eres de Dios su más bella obra de arte Y es que tu amor es cuento amarte